Ana María Croen Me llamo Ana María Croen Aquí Ana María Croen y como aquí se pone el apellido de la madre Ana María Croen Bigot Bueno, he llegado en el puerto en el año 1966 un viaje organizado desde el norte de Francia realmente el Paso de Calais y ya está en autobús salimos un miércoles por la noche hemos llegado el viernes por la noche a Barcelona hemos cruzado con barco hemos llegado el sábado a mediodía más o menos aquí en el puerto y desde luego cuando tú llegas a la torre que tú vienes de un país donde hay minas minas de carbón y que tú descubres bueno, este paisaje bueno nos alojábamos en la posada del mar y nosotros además estábamos en pisos que la posada del mar alquilaba yo tenía 22 años y ya estaba profesora de matemáticas en un corregio en el viaje había dos excursiones incluidas a la catedral de Palma no es allí donde lo conocí y había una excursión a bordo de la barca Carobra hasta la Carobra y él era el capitán él hablaba francés más alemán que francés pero francés pero él para traerse la simpatía del grupo no tuvo mejor idea porque desde luego después el grupo dejaba propinas no tuvo mejor idea que de ponerme un cubito dentro dentro de mi vestido para hacer reír la gente y la gente cuando lo pasa bien da una propina más generosa nos hemos comprometido en 68 69 me parece nos hemos casado en 71 muchas chicas de aquí se casaron con los que hacían el servicio militar de la época de mi marido hay muy pocas que se casaron con chicos de aquí ellos yo creo que también tenían la idea que las que veníamos éramos mucho más bueno como las suecas y todo esto mucho más libres pero yo tuve y muchas muchas de nosotras hemos tenido una educación bastante severa muy diferentes de lo que se imaginaban no solamente yo en la familia enseñate como muchas mujeres en familias de pescadores entonces ya está ellos salían ahora salen al mar doce horas pero antes eran más más horas entonces uno que los hijos no los veían mucho entonces las mujeres se tenían que ocupar de los hijos dos unos unas vendían unas aquí no había de de rederas a este momento yo no he conocido de rederas pero también hay una cosa si ellos salen al mar cinco días muchas horas no son solamente las doce horas que están fuera porque antes se tiene que preparar también el barco poder el motor en marcha pero después se debe ocupar del pescador limpiarlo ponerlo la gamba bueno es decir que están fuera de casa unas quince horas realmente cuando vuelven desde luego cómo se pueden ocupar de los papeles relaciones con bueno éramos relaciones públicas hacía calculábamos las partes yo me acuerdo que también a partir del 71 yo hacía la cuenta de las vendedoras de pescado que compraban que compraban el pescador a la barca muchas veces yo estaba allí cuando vendían y el sábado era el sábado el domingo el lunes al final de la semana era presentar bueno el gasto la lista del pescador que habían que habían comprado toda manera tú lo has visto tú has visto el libro tú has visto a la página de la izquierda cada día ya está había las vendedoras con lo que había comprado y todo esto era presentar un papel y después o daban el dinero a Jaime o a su padre dentro de una hoja de periódico bien doblada normalmente o una bolsa de plástico realmente las mujeres tenían una importancia muy grande en las familias de 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 pescadores una importancia muy grande bien pocos habían podido tener una casa si la mujer no había no había trabajado yo bien pocos habían podido tener su propia casa que sean que sean las vendedoras de de pescado o es verdad no 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 las mujeres tuvieron un ya está un papel muy 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 importante que antes no se reconocía mi suegra trabajó muchísimo les ayudó mucho les ayudó mucho también sabía ahorrar que ellos ni siquiera sabían los ahorros que ellos cuando compraron yo me acuerdo el primer primer barco que era la primera el primer día que habían comprado la buena madre y cuando mi suegro dijo bueno pero ahora necesitamos redes ella dijo yo tengo el dinero para las redes estaba ahorrando ahorrando sin decir nada ni a su hijo ni a su marido y ya está y había el dinero para el material de las redes no podían hacer no podía hacer las cuentas porque ella que ahora va tanto no sabía ni leer ni escribir ni contar ya está había salido había perdido su padre muy joven y no había no había ido a la escuela ella pero desde luego era bueno una matriarca por esto era una mujer admirable ellos los pescadores no olvides que estaban bajo como yo puedo decir todo estaba controlado por la armada además nosotros durante un tiempo hemos vivido en el piso encima de la comandancia de aquí del puerto pero es verdad todo estaba ya bueno aún era el tiempo de la de la dictadura que habíamos sacado ya una barca la habíamos vendido a san carlos de la rapita y hemos traído otra barca la barca salió una vez la barca bueno ha sido denunciada nos había solicitado para entrar esta barca en el puerto de soya nos había solicitado el visto bueno de todas y cada una de las cofradillas de pescadores de Mallorca y entonces bueno cuando vi que mi marido ya no podía más una mañana telefoné a mi cuñada y a las mujeres de los de los marineros y yo dije nos encontramos a la a la estación a la estación ferrocal y de soyer nos vamos a palma con los niños y nos hemos marchado éramos quizás seis mujeres cinco o seis mujeres y yo no sé cuántos niños porque ya yo tenía dos y ya está hemos ido a la comandancia a la comandancia de palma y he pedido para hablar con el comandante y es el segundo comandante que se presentó se asustó cuando vio la sala de espera invadida por mujeres y niños niños pequeños durante este tiempo mi cuñado y los marineros estaban haciendo se iban en todas las cofradías de pescadores de Mallorca para obtener el visto bueno para que podamos entrar y empezar a pescar aquí en el puesto de Soyer cuando realmente ya habíamos sacado otra una barca y podíamos entrar otra bueno aquí estaban al corriente desde luego porque yo creo que a esta época mi cuñado era el presidente de la cofradía de pescadores de Soyer o sea todo el mundo estaba lo sabía que habíamos cambiado de barca y ya está ellos tuvieron ya se han visto bueno de todas de todas las cofradías y nosotras mira don Candido Conde ya está muy bien muy bien con nosotros y siempre después tuvimos relaciones muy buenas con don Candido era realmente un caballero ese señor y ya está la barca pudo empezar a pescar el día después ellos estaban sometidos a las leyes impuestas por los la la armada que dependía bueno la pesca dependía de ellos cuando yo digo que eran las mujeres que se ocupaban de los niños de los deberes de llevarlos a la escuela y todo esto te voy a decir mi marido mi marido por ejemplo vamos a empezar por el nuestro primero hijo que es el patrón de pesca por casualidad había mal tiempo y la nati había tenido que volver me encontró en la calle y cuando yo había avisado que ya el niño iba a nacer sino no habría no había podido estar a Sondureta conmigo lo que pasó con Chisco que es mi hijo que vende pescado que nació y él lo supo cuando volvió volvió en el puerto unos amigos unos amigos unos amigos belgas que ellos salían con su lanza le dijeron el bebé ha nacido mi marido pensaba que yo estaba en Sondureta pero realmente estaba en casa porque yo no había tenido tiempo de de hija Sondureta y mi hija mi hija en enero 74 esto si me acuerdo bien se presentaron el día justamente que un sábado empezó a tener contracciones y todo esto se presentaron por la tarde él el futuro patrón de la joven antonieta porque la nati se quedaba aquí pero la joven antonieta se marchaba en la valla de palma se presentaron el que tenía que ser el patrón el que tenía que ser el mecánico y yo dando vueltas y vueltas y vueltas en el apartamento encima justamente de la comandancia de la comandancia de la marina que ya no podía más y ellos discutiendo y discutiendo de las condiciones y cuando se llevaban los otros se llevaban la joven antonieta en palma empecé en 71 entonces con él con el yahut porque la nati llegó en 72 y lo he dejado entre las manos de mi de mi nuera que es todo un cerebro mi hijo mayor es el patrón de pesca del día de soyer y hace unos cuatro años le he dejado ya y ella desde luego mucho más moderna que yo todo por como por internet los pagos directamente al banco a la cuenta de los marineros bueno ya está pero también se tiene que decir que bueno ella es un ser muy inteligente y muy bien organizada y ya está ahora no me ocupo de nada no me ocupo de nada no me ocupo de nada no me ocupo de nada